Bueno, estamos hoy en el plenario de delegados y delegadas de Aten Capital un poco con la idea de empezar a capacitar, a formar e informar a los compañeros y compañeras de delegados y delegadas respecto de la responsabilidad civil de los docentes en las escuelas. Un tema que es recontractual porque en el marco de la crisis cae en el país puesta seguramente de parte del gobierno a ser más ajuste lo que explica a según toda una violación pública poner en debate qué pasa con las condiciones edificias qué pasa con la situación en la que están cumpliendo los niños y adolescentes en las escuelas es más que importante, sobre todo para ver qué hacer como docentes cómo resguardarse por un lado y cómo pelear por mejores condiciones de trabajo para ellos. Lo que hay que hacer es, primero de gente, atacarles el dinero de los docentes, el dinero. Lo segundo que hay que hacer es llamar al servicio de los canches. Después, llamar al padre y a las madres, dejar en acta todo y esperarles, nunca hay que salir corriendo con un chico. Nunca hay que salir corriendo porque podés acabar el dinero, nunca hay que minimizar porque así como no somos ni asistas, ni clomeres, ni electricistas, ni ingenieros, no hay nadie acá es médico, ¿sí? Gracias.